Ya estamos de regreso y vamos a ver qué es lo que encontramos en las redes sociales. En medio tiempo, sanciones más fuertes por dopaje de béisbol hasta 2014. Van a esperarse hasta 2014 para poder sancionar. En Deportes Terra, Runei, Cristiano Ronaldo es el jugador que más respeto en el Real Madrid. En Bola Caliente, México, Pericos de Puebla arranca juegos de exhibición con una victoria de 16 a 6 sobre los campeones Rojos del Águila. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Muy bien, la agenda de esta semana saque pluma apunte porque va a ser una semana muy muy interesante. Arrancamos mañana a las 2 de la tarde, Manchester United recibe al Real Madrid. ¿Se podrá hacer un pronóstico? Caray, pues, es que es muy buen equipo el Manchester, está en su casa, pero el Madrid viene embaladísimo, caray. Esas dos victorias sobre Barcelona en una semana anímicamente representan mucho. Yo creo que es un Madrid que llega entero, de verdad, de verdad, a un partido muy importante, pero también muy durísimo. Muy, muy complicado allá en la casa del Manchester. Esto va a ser martes. También en la tarde del martes regresa la actividad de la Conca Champions. Hay equipos mexicanos involucrados. El Santos de Torreón estará visitando al conjunto del Dinamo. Para el miércoles, la Champions, el Paris Saint-Germain recibe al conjunto de Valencia. Esto va a ser a las 2 de la tarde. Torneo de Copa ya a las 9 de la noche del miércoles. Puebla recibe a Pumas. En la Libertadores del miércoles, Xolos contra Corinthians. Allá en la ciudad fronteriza, este promete ser un partidazo. Xolos-Corinthians, Xolos que marcha con paso. Un juegazo ese. Sí, va a estar muy sabroso. Va a estar muy sabroso. En la Libertadores, ese mismo día, el Toluca estará recibiendo al Barcelona Sporting. Y en la Conca Champions, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrentan al conjunto de Seattle. Para el jueves, Clásico Mundial de Béisbol, México. Su primer compromiso estará enfrentando a Italia a eso de las 2 de la tarde, ¿no, Miguel? Efectivamente, sí, sí. 2 de la tarde, México contra Italia. Para el sábado también, como parte del calendario del Clásico Mundial de Béisbol, Canadá contra México y el domingo, torneo de Liga Puebla contra Pumas. Hay que mencionar, bueno, decíamos el partido de Real Madrid contra el Manchester, es el que llama poderosamente la atención. Y el Barcelona, que tuvo estas derrotas, será la próxima semana contra el conjunto de Milán. Sí, sí, ahí estamos viendo imágenes de lo que fueron precisamente los partidos que comentaba don Enrique la semana pasada, ¿no? Ahí veíamos a Benzema ante la frustración de Lionel Messi, que al igual que los jugadores del Barça, vieron cómo en prácticamente seis días, con un 3-1 y 2-1, fueron dos destellos, ¿no? Del Real Madrid, dos fuertes golpes, sobre todo en la parte de la rivalidad y el orgullo que hay entre estos dos equipos. Deben estar trabajando a puerta cerrada ya en Barcelona para tratar de levantar el equipo anímicamente para los compromisos que vienen, ¿no? Porque... Hay que manejar las crisis. La Champions, la Champions es uno de los torneos importantes que el Barcelona no se puede dar el lujo. Ahí está apareciendo precisamente en pantalla el resultado de este fin de semana, 2-1 por parte de los merengues. Bueno, pues la última y nos vamos, señoras y señores. Arrancó el Clásico Mundial de Béisbol, el Mundial de Béisbol, vamos a decirle, porque así es. Empezó el sábado con, bueno, pues los cubanos y los japoneses imponiendo su ley en los primeros partidos. Batalló Japón en el primer juego ante el equipo de Brasil, el sorprendente equipo brasileño que eliminó en las eliminatorias a equipos como Panamá. Bueno, pues estaba ganando hasta la octava entrada. Japón reaccionó en el cierre de la novena. Y bueno, pues valiéndose de varios brazos de grandes ligas, el equipo japonés terminó imponiéndose cinco carreras contra tres. Al día siguiente Japón también venció a China, Taipei, para colocarse con récord de dos ganados y cero perdidos. Y los cubanos, por su parte, bueno, también con par de victorias. Primero sobre el equipo de Australia y después sobre el equipo de China. Esta última por doce carreras contra cero. Hoy también el equipo de Corea estaba venciendo cuatro carreras a cero a la selección de Holanda. Todo esto es actividad del grupo A y del grupo B. Entra en acción también el grupo C y el grupo D para esta mitad de semana. En este último grupo es precisamente donde está México, que el jueves, como ya lo veían en la agenda de la semana, se enfrenta a Italia. Pero el viernes se enfrenta a Estados Unidos y el sábado se enfrenta al equipo canadiense. Son tres días consecutivos en que México, bueno, pues tendrá participación en este Clásico Mundial, en donde se espera que se tenga otra vez una buena participación. México en la primera edición en 2006 terminó en el sexto lugar y en la edición del 2009 terminó quinto lugar de este Clásico Mundial. Vamos a ver ahora cómo les va en esta oportunidad en un grupo realmente muy, muy complicado. Con los Pericos de Puebla, comentarles que ayer tuvieron su primer partido de exhibición. Dieciséis carreras a seis. Fue la pizarra final sobre los campeones rojos del Águila de Veracruz. Es pretemporada realmente con dos equipos que difícilmente van a ser los titulares ya cuando empiece el calendario. Pero de cualquier manera siempre es importante iniciar con una victoria y los Pericos lo hicieron precisamente el día de ayer. Los Pericos contaron con una pretemporada y están haciendo una pretemporada sumamente sólida. Y ayer en su primer partido lucieron bastante bien con esta paliza de dieciséis a seis. El siguiente juego que tienen los verdes de exhibición es el día sábado, el día nueve, en contra de una selección de la Liga Invernal Veracruzana en la población de Huiscolotla, Puebla, para que, bueno, pues toda la gente de por allá estén pendientes precisamente de este partido. Continuarán hoy los entrenamientos. La temporada arranca el veintitrés de marzo contra los Guerreros de Oaxaca. Y ya para despedirnos, triunfo también importante del equipo de lobos del conjunto universitario. Dos goles a cero sobre la Liga. Va bien, va bien. Tercer lugar general, se coloca ahí. Esta semana descansan los lobos, hay que mencionarlo. Y la siguiente estará enfrentando nada más y nada menos que al conjunto de leones negros que marcha como líder en esta competencia. El equipo de los lobos, buen triunfo el fin de semana. Nos vamos, don Enrique. Listo para esta semana de muchísimo fútbol. Puestísimo. Muy bien. Miguel Ángel, gracias. Que te vayan bien de vacaciones. Gracias, señor. No sé por qué, pero se va de vacaciones. No sé si sean justas, pero sí merecidas. Bueno, ni modo. Gracias también a Ingrid Martínez. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vemos mañana en punto de las tres de la tarde. Pásenla bien, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!